Pero que tal, muy buenas tardes a todos, bienvenido, aplaudan, muertos, aplaudan, no a mí, al programa, no a mí, a la vida, bienvenidos a una gran edición de Hay que ver todos los días por la pantalla, el 9, 29, 7 de temperatura, estamos en vivo, último programa del año en vivo, el 31 el primero, el 2 estamos acá, van a ver lo mejor del año, pero último programa en vivo, así que hoy tiramos, pero la carne al asador, menos Matilda que es vegetariana, todos tiramos la carne al asador, a vos también Barbie, vos también, es verdad, porque hoy vamos a tener la palabra de Guillermo Coppola en vivo, desde Punta del Este, tenemos nuestro móvil en Punta del Este, va a hablar de todo este despelote de Maradona, a ver si está de acuerdo él con el tema de esta miniserie que va a salir al aire el año que viene, si él sabe quién lo va a interpretar, si él sabe cómo lo van a hacer, porque acuérdense que con Coppola también terminó mal Maradona, pero ahora están en son de paz, ahora están en son de paz, no están íntimos amigos, pero Maradona no le compra un auto usado a Coppola, olvidate, no, no, o sea que también no están, pero bueno, vamos a ver esa idea con él, y además, yo espero que no se vaya Fernanda Iglesias, ¿A dónde me voy a ir? ¿Qué hizo? Yo me atornicé acá, chicos. No, no, pero porque hoy tenemos a Mauricio de Alessandro. Me encanta. Porque ayer, en el programa, mientras se da un móvil con Mariana Gallego, que es su esposa, acá se deslizó como que me extraña Fernanda, le dijo Mariana Gallego, con lo que te ayudó mi marido cuando tuviste ese problema con tu esposo, y ella dijo, disculpame, 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 pero yo no lo llamé, él me llamó a mí, y no te voy a contar otras cosas que hizo porque no viene al caso. Miento, palabras más, palabras menos. No mentís para nada. Como siempre, nunca miento. Ah, para nada, es un genio. Ay, bueno, ya sé, gracias. Así que vamos a hablar con Mauricio, que lo rescatamos acá de todas las tardes, se quedó con nosotros, y además hablamos con Laurita Esquivel. Laurita Esquivel es la que va a interpretar a Claudia Villafaño cuando era más pequeñina. Sí, después Julieta Cardinali. En el momento cuando conoció a Maradona, cuando se enamoraron, en la época de Villafiorito, cuando empezaba a resurgir la leyenda de Diego Armando Maradona. Tenía 15, 15 años tenía. Tenía 15 años. Antes de pegarse la nariz, todo. Claro. Hoy hablé por teléfono con Claudia. ¿Villafañe? Sí. ¿Qué dices? Hablé hoy. Le pregunté un poco todo este tema de la serie. ¿Hablaste o whatsappeaste? Hablé. Ah, de teléfono de línea. Por teléfono, medio hora hablamos. Como antes. Qué vintage, ¿no? Hablaba con teléfono de línea. Hablé el de línea de verdad. Marcaste a mi margen, era como Nalu. Y vos tenés poca señal. Poca señal tengo, entonces hablo del fijo. Bueno, ¿y qué te dijo? No, le pregunté a ver qué pensaba. O hablaste de otra cosa. No, hablé de todo un poco, pero le pregunté sobre la serie, obviamente. Me dijo que a ella la llamaron en un momento y se reunió con la gente de la producción. Ajá. Pero que a ella, cuando le dijeron con quiénes estaban hablando para que den testimonio de la vida de ellos, dice que era gente que a ella no le parecía que es gente que los conoce tanto como para hablar sobre la vida de ellos. ¿Por ejemplo? No, me dijo que no quería dar nombres. No quería dar nombres. Pero me dice, hay gente que no tiene nada que ver, no saben de mi intimidad y para mí no corresponde que esa gente dé testimonio sobre mi vida. A ver, si vamos a hablar de la etapa de Maradona, desde Villa Florito hasta que es campeón del mundo, o bueno, unos años más, hasta que se retira del fútbol, digamos. Las únicas dos personas que pueden hablar son Claudia. Y Guillermo. No, no, y Maradona. Y sí, Guillermo. Ah, bueno, Guillermo también. Para de contar. No, me nombró gente que no son los que estás hablando. O sea, ni las hijas, con todo respeto, pueden hablar de lo que era Maradona en esa época. No, porque eran chiquititas. Eran muy chiquitas. No habían nacido, dicho. Es la voz autorizada y lo fue siempre. Claro. Bueno, me dijo que Fernando Burlando se está ocupando del tema. Ya tienen las cartas documentos redactadas. Perdón, pará, pará, pará. Para mandarlas ahora. A Amazon. Ya tienen las cartas documentos que tienen. A Amazon. Claro, porque el tema es algo... A la producción de la película. Claro, pero no para que no la... Es algo similar a lo que pasó, digamos, haciendo un paralelismo con la serie de Luis Miguel. Las historias y los personajes que aparecen ahí tienen todos nombres ficticios. Inclusive, Isabela Camil, que hace por ejemplo de la novia de Luis Miguel. Pero la mayor parte. Sí, sí, la mayor parte. Porque justamente puede tener este tipo de problemas. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Claudia, aunque vos le pongas cualquier nombre, te das cuenta que es Claudia. Sí. Porque es la mujer que tú lo acompañaste a todos los días. La señora que lo acompañaste a todos los días. No sé hasta qué punto legalmente... Pero se sabe que es Claudia, es obvio. Es una obviedad. Por más que vos le pongas, no sé, María Laura, sabés que es Claudia ese personaje. ¿Qué haces? ¿La carta de documento a qué apunta? No, ella me dijo yo, el contenido no lo sé, Fernando se está ocupando de todo. No me dijo más nada del tema. Lo único que quiere cubrir se haga. ¿Cómo? No, no se puede impedir que se haga. No, no, no. Eso no. Bueno, a lo mejor lo que decíamos ayer, que ya Amazon, que es la empresa que le va a producir, debe tener ya un presupuestito al costado para pagar los juicios que se van a venir. Ella lo que me dijo es que la vida es tan rica, de Diego, que le parece como una serie, como no sabe cómo van a meter toda la vida ahí. Yo no sabría por dónde encararla, te digo la verdad. Yo debo decir, bueno, vamos a hacer la vida de Maradona. ¿Dónde arrancamos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué la doblamos? ¿Ponemos esto o no ponemos? Para mí estaría bueno en materia de estas cosas que no se haga siempre como un homenaje. Como pasó con, a ver, ¿te guste o no? La película de Queen, de Freddie Mercury, un montón de cosas. Como que está bueno que también vean los lados oscuros. La realidad. ¿No? De un montón de aspectos. En la Zodiac Bohemia no se ve el lado. Por eso te estoy diciendo, que la película es buenísima y todo. Pero no deja de ser un homenaje a Freddie Mercury. Sin mostrar como cuestiones oscuras que lo identificaron por mucho tiempo. La serie de Luis Miguel tampoco se ve en lugares oscuros. Lo ves a él un par de veces borracho. Se ven cosas quizás que no conocíamos, del tema de la desaparición de la madre, cuestiones como muy instaladas como mito. Pero la realidad es que no. Y está bueno eso. Bueno, hablamos con Laurita Esquivel, que va a ser de Claudio Villafañe cuando era niña, cuando se conocieron con Diego Armando Maradona. Y nos dijo esto. El ahí que vas a ser de Claudio Villafañe, nada más y nada menos. Porque se viene la serie de Maradona, que la hace Amazon. Y bueno, contamos un poco de eso. ¿Cómo te llegó? ¿Te tomó de sorpresa? Feliz de la vida. Sí, sí. Hice castings hace ya un par de meses atrás. Fuiste al casting, ¿no? Sí, no, por supuesto. Es una producción muy grande la que se hace. Así que bueno, tengo el placer de estar laburando ahí. Me parece que va a estar buenísimo. Va a ser todo hecho con mucho respeto, obviamente. Y bueno, a poquito estamos ensayando con el director, para ver cómo encarar los personajes. A mí me toca en realidad la etapa de chica, que no hay referencias de Claudia. Hay muy poca información por ahí que debe haber, pero hay que recabar esa parejita con Diego, de soñadores, de luchadores, de mucha humildad, ¿no? Exacto, exacto. Y eso es lo que me toca interpretar. Así que recién ahora estamos empezando a trabajar sobre esto. Y nada, como te digo, feliz de la vida. Proyectazo y con mucho respeto, hecho. ¿Te vas a juntar con Claudia? ¿Te gustaría poder preguntarle cosas? Digo, para acertar bien, para que ella, te acuerdo que para vos debe estar bueno que ella quede contenta con tu interpretación. Por supuesto que sí, estaría buenísimo. Pero bueno, ojalá que se dé la posibilidad. Y como te dije, así sea el personaje que sea que tenga que interpretar, real o no real, digamos, de la vida, siempre va con respeto y obviamente teniendo una investigación previa y ensayándolo mucho, creándolo, también la versión un poco de uno, también es como muchas cosas que te van juntando para poder dar lo mejor en eso y no fallar, obvio. ¿Y tu mirada, Diego, de Diego, cuál es la historia de Maradona? Digo, tenés algunos, sé, también que sos más chica, pero digo, como lo vivís, digo, como argentina, digo, sos fan, o por ahí no teniste tanto contacto con la historia de él. Yo nunca fui tan futbolera, recién ahora con mi novio, que es muy, muy fanático de Maradona, de todo lo que hizo él siempre. Entonces, bueno, nada, estoy viendo la pasión, pero otra vez de él un poco, ¿no? Está contento que haga ese proyecto, ¿viste? Como que un poco nos unen los dos. Y vi mucho, antes de quedar en el proyecto, vi muchos videos de Diego por mi novio, más que por yo investigar o saber. Pero bueno, nada, sí, me parece que son historias de vida, que nos tocan vivir, que nos tocan interpretar. Así que, nada, feliz de verdad, feliz. Bueno, interesante la nota con Laurita. Pero lo más interesante es lo que acaba de contar Carolina Molinari, que por fin contó algo interesante de lo que da el programa. Yo le decía a la vinola de Che, es que algo bueno va a traer. Bueno, acaba de contar que ya Claudia Villafañe tiene armadas las cartas de documento mediante Burlando para presentar de Amazon los productores de la miniserie de Diego Armando Maradona. Esto realmente es primicia. Lo veíamos venir, pero ayer le preguntábamos a Mariana Gallego. Ella, Mariana, decía que no se podía hacer nada antes. Bueno, antes, pero tiene todo preparado como para que... No puede haber censura previa, pero por ahí está reclamando otra cosa. Claro, ¿y cómo lo va a hacer antes de...? Bueno, porque ella sabe que en algún punto se puede llegar a contar una parte que no es verdad o personificarla de una manera que no es sellada. Un poco paranoica, ¿no? No, bueno, pero Fer, no está bueno que a vos te muestren de una manera que no sos. Pero si ni la vio todavía. Y bueno, pero te podés imaginar a veces. Bueno, pero puede ser que a lo mejor la tratan re bien. Es una manera también de presentar. Perdón, quiere hablar del invitado, el señor Mauricio Alessandro. Bienvenido, ¿eh? Bienvenido. Yo digo, hay una buena antecedente en este nosotros con el doctor Morlan. ¿Morlan? ¿Morlan o Morlan? No, pero Diego le dice Morlan. ¿Morlan lo dice? Sí, Morlan. Como si fuese un superhéroe. Morlan y con Morlan demandamos en Estados Unidos contra los jueguitos de PlayStation. Claro, lo ganaron. Y ganamos una suma muy importante de dinero. Contra Netflix, lo voy a llamar a Burlando. Amazon se lo produce. Ah, Amazon. Amazon, es más o menos lo mismo. Sí, bueno, más o menos. Es bastante más, ¿no? Claro, sí, parece. Y además se puede hacer demanda en Estados Unidos que siempre los punititamers allá son mucho más grandes. Cada vez que yo digo una palabra... ¿Este es tu celular? Cada vez que yo digo una palabra en inglés se muere un delfín en la isla de Noronio. Sí, ¿qué pasó? Pero, ¿este es tu celular? Sí. ¿Vos sabés que no está bien ponerlo boca abajo porque se te raya la... La... Claro, salvo que seas pirata y no quieras que te lean la cosa. Eres pirata. Mírese, director, mire cómo tiene grado de vuelta. Igual guarda, José, porque el verdadero pirata tiene el sistema que no te aparecen los mensajes acá. No tiene la realidad que hay que hacer para no tener la pantalla. Ustedes saben cuál es el último, el más grave de todos los casos que tuve ahora últimamente de descubrimiento de infidelidades que nadie cree, te lo aviso a vos. Sí. Esta noche no cometas el error. Yo no tengo nada que esconder. Bueno, por eso te estoy diciendo. Abrís la computadora. Sí. No uso computadora, es tablet. Abrís la tablet y ponés web WhatsApp. Sí. Sí. Tu mujer está al lado tuyo, vos ya le avisaste, llegaste a la casa, le dijiste que nadie te llame, ya te cercioraste, chau, mi amor, hasta mañana no nos hablamos. Ajá. Hiciste la tradicional. Sí. Estoy diciendo no tu caso. No, 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 la tradicional. La tradicional es los piratas. La tradicional. Si salgo a pasear el perro, te llamo, si no, hasta mañana. Ay, todo un método. Y eso es algo, casi de cajón. Ah, mirá. Como en los futbolistas, el celular en la rueda de auxilio escondido. No es el caso, tampoco, pero siempre hay que mirar. Voy a revisar. No, 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 por favor. ¿En qué parte de arriba decís? No, atrás de la rueda de auxilio. Atrás de la rueda de auxilio. Pero por favor, no, ahí se va a decir. Pero hay celulares con dos chips. Sí, hay celulares. No, y hay dos celulares a veces también. Sí. Bueno, entonces vas, pones el celular al lado del web WhatsApp, le des el IQ, clic, y te queda cargado en la computadora. En este caso, él se llevó el celular, tenía 26 claves, decide ir a tomar algo con una chica, chatea, y la mujer, trin, ¿dónde estás? Y el tipo, paralizado. Sí, en el trabajo. No, no, paralizado, porque estaba en el momento. Y así lo fue siguiendo, obviamente acompañó todos los WhatsApp que ella iba bajando en la computadora. Es decir, en tiempo real. Esto se hizo en la comunidad, para los mujeres, no están mirando. ¿Cómo se hace? Después se nos pregunta, para, quiero ir al quilombo en el que te metiste. ¿Con quién? En lo de Mirta Legrán. Te metiste en un quilombo, te atacaron desde Nancy. ¿Cómo disfrutás? ¿Qué disfrutás? El programa más visto del día, Mirta estaba feliz, le conseguí trabajo a Nancy Paso, que estaba abajo de la lona. Hace cuatro meses que no tenía trabajo. Me llamó Beto y me dice, qué lindo esta para cuando vengas a la bendita. Tráemela, Beto, por favor. Y la pusimos ahí en el panel. Ya estaba haciendo lío, hace tres días que estaba haciendo lío. El primer día fue el programa más visto del canal. Ah, mirá. ¿Ya está trabajando en Bendita? Sí, claro. Y nos peleamos al aire también. A ver, ¿me explicas qué hiciste? Sí, porque ayer Mariana te defendió. ¿Pero qué hiciste decir? Los machistas que le consiguieron trabajo a Nancy Paso. Sí, tanto feminismo le tuve que conseguir trabajo. No creo que le caiga nada bien a Nancy Paso. Pero debiera caerle bien, porque el problema de las mujeres... No, porque no es verdad. ¿Cómo que así vos le vas a conseguir trabajo a ella? Ella tiene un montón de trabajo. ¿Por qué hacés con la manito así? Porque soy grasa. ¿Por qué hacés con la manito así? Ese montoncito. Es un piezo ofensivo. Yo soy de Barrio Parque. ¿Y vos qué sabés? Que la conozco. ¿Y vos qué sabés si no fui yo el que le consiguió trabajo? ¿De qué hablas? ¿Vos querés que porque sos periodista tenés que saber todo? Yo le conseguí trabajo. Hablé con Beto Cacela. ¿Y qué? ¿Y ella estaba buscando trabajo? ¡Obviamente! Bueno, bueno, tranquilizaste. ¿Y por qué aceptó? No sé, porque le pareció divertido. ¿Viste cómo es eso? Ah, si ustedes trabajan... Ese es el problema de las mujeres. Que trabajan porque les resulta divertido. Aprendan a ganarse el pan trabajando porque lo necesitan. Yo mantengo a mi familia. Pero se acaba de decir que era porque te resultaba divertido que trabaja ella. Yo mantengo a mi familia. Nancy Paso tiene un ex marido millonario. ¿Quién? Nancy Paso tiene un ex marido millonario. Yo mantengo a mi familia. Bueno, igual eso no es garantía de que le pase y tenga nada. Misionario le tiene que ver. ¿O vos qué crees? Porque tenés un ex marido millonario no tenés que trabajar más. Sí, creo que... Ella podría no trabajar más si quisiera, por supuesto. Ah, las mujeres se quedan... Las mujeres... No, las mujeres no. Ella. Pero a ver, las mujeres que tienen un marido millonario no tienen que trabajar. Qué poco feminista que sos. No estoy generalizando. Estoy hablando de ella. Sí, pero también podés trabajar porque te divierte. También te puede pasar. Sí, pero si trabajás porque te divierte... Porque es divino el trabajo que te gusta. Porque es divino es otra historia. No solo para ganar dinero sino para sentirse bien. Exacto. Muy bien. Para que te parezca. Yo trabajo para eso. Yo lo necesito. Yo nací... Mi papá tenía todos los terrenos alrededor de la piedra movediza. Decí que se cayó. Yo no tendría que trabajar. Claro, yo tendría que vivir en la avenida Foch pero se me cayó la avenida Movediza. De todas maneras, lo que digo es la gente, las mujeres, la diferencia no está entre hombres y mujeres en el trabajo sino que las mujeres no tienen... Son amables. Las mujeres son buena gente. Los tipos no. Son peleadores. Cuando yo discuto con él siempre está presente la posibilidad de que nos agarremos a trompada. Siempre. Siempre. Si, si, si. Que peleás con un taxista, siempre. Siempre. La mujer le dice... La posibilidad está. La mujer le dicen colectivero, gordo, chanta, cualquier cosa y nunca está presente. Las mujeres no conocen en el final de una pelea trompada. Nosotros sí. Cada vez que nos peleamos con alguien cuando te pasaban las cámaras ocultas... Pero hay mujeres que sí conocen que el final de la pelea trompada. Pero son muy pocas. La gran mayoría de las mujeres son amables. Por eso cuando disfruten el salario les pagan menos. No les pagan menos porque... La inteligencia de la mujer y el hombre es exactamente igual. Qué polémico, ¿no? Que estás polémico. Estás tirando unos dardos impresionantes. Por eso digo... Y entonces... No se puede repreguntar. No lo quiero interrumpir tampoco. Primero que lo que te pagan no tiene que ver con la persuasión que haga una mujer. Hay 18 razones, según Peterson... ¿Carla Peterson? No. Psicólogo social de la Universidad de Quebec. Uno de los más grandes pensadores vivos hoy. ¿Qué? Hay 18 razones por las cuales se establece el nivel de salarios. Que no tiene que ver... En el caso de la mujer hay cuestiones que tienen que ver con su propia decisión. Por ejemplo, la mujer cuando llega a los altos 20... Sí. 28, 29. ¿Qué empieza a pensar? La carrera, la maternidad. Tiene el reloj biológico que la apura. Entonces tiene que decidir. Carrera, casarse, conseguir un tipo. Un tipo que tenga plata, como bien dijo Fernanda, para que te pueda mantener cuando te separás. Yo no dije eso. Y dijiste eso. Tiene un ex marido con plata. No, yo dije que Nancy Pazos tiene un ex marido millonario que la mantiene y no necesita trabajar. Pero tener un ex marido... Punto. No generalicé, no habéis de todas las mujeres. No dije nada de los 28 años de reloj biológico. Estás inventando. Tener un ex marido millonario lo viviste vos como una cosa importante. ¿Para por qué? No, yo te dije que ella no necesita trabajar. Para poder manotear el sobol si no trabajar. Es acto. No tenés que trabajar porque tenés un marido millonario. Mauricio, yo siempre negocié los contratos de mi marido y siempre le mando mucho dinero. ¿Sabés los quilombos que armaste vos? No. ¿Vos sabés los quilombos que armaste? ¿Te parece? Pero era terrible, Carolina. Yo lo miraba, me lo leía, me lo leía, lo leía, lo devoraba, viene Molinaria, es un desastre. No, pero yo no le busco a quilombos, no. Te querían matar. ¿Quién? 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 ¿Quién está enfrentando el problema de la amabilidad? Pero bueno, vos confundís amabilidad con ser sumisa. Yo no estoy siendo no amable. No lo estoy confundiendo. Vos no sos amable. Sí, soy amable. En River no eras amable. No, para mí, yo ese contrato no lo negocié. No negocié yo ese contrato. ¿Qué significa ser amable? No lo negocié yo. ¿El que yo hablo? Sí, el de River no lo negocié yo. Pero vos tuviste una pelea grande en ese momento. No, no. No tuve pelea, no, para nada. A ver, ¿para qué preguntabas vos? ¿Qué significa ser amable para vos? Sumisa. Amable significa que vos... No, no, no. ¿Es ser polite, educada? Es polite, educada. La mujer es mucho más amable que el hombre. Vos no esperás que con una... A veces. No, las que no son amables, como Lagar, son presidentes del Fondo Monetario Internacional. Listo. Porque no son amables, básicamente, la cara de culo que tiene Lagar. O sea, claramente, cuando puede y te agarra desprevenido, te la pone. A mí me parece que se puede ser amable y conseguir cosas. No hay mujeres amables. Chiquita de gran no es amable, es la número uno de la televisión. Cuando vos no es amable. Susana no te parece que sea amable. ¿Pero qué sería ser amable? Susana no es amable. Pero decímelo a mí, cuando se le escapaba el perro y venía a casa y me quería matar porque el gatito, mi perro se quería comer el gatito. Pero Mauricio, ¿qué sería ser amable para vos? Amable es una persona que te deja pasar primero. El hombre no hace eso. El hombre pelea. Lugar, territorial. Dice Rita Segato. Rita Segato es la numen del Ni Una Menos. Es una gran pensadora de la Universidad de Brasilia. Dice que el problema no es de géneros en la pelea con el hombre y la mujer, sino que el problema es el patriarcado tiránico que lleva a que el hombre tenga que pelear por el dinero, pelear por el sustento y tenga esa condición social de ser masculino, de tener que llevar adelante todo, lo que lo hace pelear y postergar a las mujeres. Que no es un problema de género, sino que el hombre es una víctima, dice Rita Segato. Vos tenés ganas de pelear, evidentemente tenés ganas de pelear porque te estás tirando unas frases polémicas. Sí, el hombre también es víctima del machismo. Es lo que dice Rita Segato. Por eso digo, entonces, ¿por qué me someten a mí a este tribunal? No, 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 pero eso es cierto. Si yo soy una víctima, no me hagan bullying. A ver, digamos, porque ayer estábamos en plena comunicación con tu mujer, obviamente defendía tus dichos y los explicó en lo de Mirta Vergán, pero apareció una arista que desconocía. Escuchá lo que pasaba ayer y después, si te quedás acá, nos contestás. Dale. Tenemos a Mariana Garcego en el móvil, está Alejandro. Hola, Mariana. ¿Cómo le va, Mariana? Bienvenida. ¿Cómo están todos? ¿En qué quilombo se metió? ¿En qué quilombo se metió, Mariana? A mí me parece que cuestionar un movimiento feminista que lucha por los derechos de las mujeres. ¿De alguna? ¿Y vos sos mujer? No, de todas las mujeres. No, no, pero lo que está diciendo ella. No, esperá. Cuestionarlo es bien de machista. Bien de machista del miedo a perder el patriarcado, que es lo que hace tu marido. Perdón que te lo diga así. Pero yo creo eso. Perdón, ¿quién habla? Porque yo no tengo un movimiento. Fernanda Iglesias, Fernanda Iglesias. No. Fernanda, vos deberías saber mejor que nadie. Es tratar de evitarlo. Perdóname, Fernanda, no te voy a permitir. ¿Y sabés por qué? Porque cuando vos tuviste una situación de violencia, el primero que llamaste fue a mi marido. Yo no lo llamé. Y creo que encontraste contención, apoyo. Yo no lo llamé. Bueno. Está bien. Listo. Yo no. Yo no lo llamé. Él me llamó a mí. Está bien, Fernanda. Él me llamó a mí, Mariana. Fernanda, yo no miento. Está bien, Fernanda. Si querés, sigo hablando de las cosas que hizo tu marido cuando yo tuve un problema. No. Yo no lo voy a hacer porque tengo buen gusto. Absoluta contención, apoyo. Y tal fue así que luego terminaste, me parece muy bien con el padre de tu hijo, que es lo que celebro. Pero nunca podés decir que mi marido es un machista. Mi marido, perdoname, pero fue, es el primero que celebra la independencia de las mujeres. Tal es así que tiene una mujer que se banca que labure, que llegue tarde a casa. A veces mucho más tarde que es. O sea, no. Guau, qué suerte. Y sí, eso sí. Estás hablando de un hombre de 60 años, de una generación que muchos no lo soportan. Y él, pese a su edad, soporta y valora y respeta. Para mí es de machista cuestionar un movimiento que defiende los derechos de las mujeres. Para debitarlo. Es que no lo cuestionas, Fernanda. Vos estás muy confundida. Nunca lo cuestionó. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Celebró que este nuevo es superador del anterior, en donde no se habló de nada político. Mientras que en el otro había carteles que hablaban del FMI, de Macri, y de un montón de otros temas, acá nadie habló de eso. Y eso es lo que celebró. El de ni una menos había cientos de miles de personas y acá había 500 actrices. El actual siempre es político. Siempre una manifestación es un hecho político. Carlos Tojarles. ¿Cuál es la gracia de decirlo? ¿Para qué lo dice, si no es para desacreditar al movimiento? Porque lo piensa. Pero pará, pero es verdad lo que dice. Porque lo piensa. Quizás vos no valores la honestidad. Pero hay mucha gente que sí la valora. A ver, disculpadme, porque a lo mejor entendí mal también. Es así, es tal cual, y además, vuelvo a decir, es opinión, hay que respetarlo, es la libertad de expresión, que tanto nos quejamos de la gente que no es honesta, que no es transparente con sus pensamientos. Mauricio, si algo no es, es hipócrita. Dice ante las cámaras lo que muchos piensan y no transmiten. Fuerte, ¿eh? Me gustó. Fuerte. ¿Cómo te defendió, eh? ¿Cómo te defendió? Está como Molinari cuando defendía al marido. Me encantó. Qué bien habla. ¿Tu mujer? Oh, perfecto. Algunas por acá escuché mejor que vos. Creo que escuché por acá... No, no, mentira. No, yo no le dije nada. Es muy probable, porque yo creo que mejor abogada... ¿Qué pasó con Fran de Iglesias? ¿La llamaste? ¿Te llamó? No, porque yo no voy a hablar de una cosa que me confiaron los dos. No, no te digo el contenido con el mensaje. No, no, obviamente no. No puedo ni decir eso. Solo sé que yo le creí a Pablo a que consiga una excelente persona. Pablo, la pareja de... Yo le creí lo que él me contó, porque me contó la verdad. Me contó la verdad. Y la verdad los hizo libres. Porque los dos pasaron por arriba de la verdad y lo resolvieron. Jamás podría contar. No, voy a aclarar, voy a aclarar. Ni siquiera para ganar una discusión. Nunca lo haría. No, voy a aclarar cómo fue, porque yo te estimo realmente. Me parece machista lo que dijiste, lo admito, pero igual te estimo. Bueno, Mauricio me llamó a mí porque Pablo lo había llamado a él. Y estuvo bien realmente, como para ver qué había pasado, para ver cómo era la cosa. Y yo le dije, sí, por favor, ayudalo si él te está pidiendo ayuda. Así fue la situación. Ah, o sea que las dos tenían razón. Mariana y vos tenían razón. No, yo no lo llamé. Él me llamó a mí. Bueno, por eso. Pero cuando ella dice me llamaron, ella pensó que cuando llamaba Pablo... No, pero ella dice al primero que llamase. No, a la primera que llamé fue a otra persona, no fue a él. A la doctora Rosa, en fe. No, no llamé a ningún abogado, Mauricio. Fui sola, me abanqué sola. Fui con Carolina Rabier, una amiga mía. O sea, no tú. Hacer la denuncia, no hablemos del tema ese, porque es un tema personal. No pasa nada, no pasa nada. Sí, pero igual es doloroso. Yo no sé por qué lo pusiste después. Yo me enojé con Mariana ayer. Le dije, vos no tenés que decir eso. Y vos estuviste bien en llamarme. Y lamento que se haya dado esta situación. Yo ayer me enojé, digamos, con el hecho de que vos cuestiones al movimiento, el movimiento feminista, porque interpreté que estabas tratando de lastimarlo, de minimizar. De minimizar las clientas. Yo lo que pasa es que Tete... Yo no interpreté eso, yo interpreté realmente que... Tete perdió conmigo ya cuatro veces en el pasapalabra, una tras la otra. Y cuando hacíamos los ocho escalones, yo reemplazaba a Iván de Pineda por lindo. Sí, sí, por lindo, no por talentoso. Y entonces ya quedó ahí una pica con Tete. A pesar de que Tete es de Barrio Parque, o sea que nosotros ahí somos como una comunidad. No, pero pará, pero yo valoro mucho a Tete es un humor, vos sabés que soy humorista, valoro mucho a Tete es un humor, pero... ¿Querés explicarlo? Porque para ellas, sobre todo para esas dos... Claro, yo interpreto eso. Es recontra machista lo que dijiste. ¿Para Marcela también? Sí, sí, Marcela dice que... Y hay muchas cosas de las que dijiste en lo de Mirta. Bueno, sobre todo esto de lo que contaba Mariana, que en las manifestaciones había... Está bien, pero eso pasa... Yo le contaba a Mariana en la de... La de en contra del 2x1. Pero no pasó en las 500. Pero por eso, pero... No tengo por qué defenderte porque justamente vos te dicas a esto. Pero justamente lo que él valoraba... Es que en esta no. Es que en esta no pasó nada. No estuvo contaminada por política. Está bien, no está contaminada. Y ahí lo desataron todos. ¿Qué querés decir? Porque a veces hay como que se lee entre líneas cuando... La verdad que me parece que a veces no hay necesidad. O sea, como que... Todo empezó porque... No, porque está esa cosa de... Nancy, mi protegida, muy suelta de cuerpo, dijo... D'Artesis es un violador. Y D'Artesis es la peor basura porque es un violador. Y yo dije, mirá, a ver, yo le creo a Telma. Para mí, D'Artesis, al meterse en una habitación a los 46 años, con una chica de 16, hablar de cuestiones que tienen que ver con el sexo, si tiene novio o no, es un tipo que entra a la cancha 2 a 0 en contra. Para mí, yo le creo más a Telma porque no consigo un tipo de 46 años discutiendo con una chica con la cual tiene supremacía, además. Supremacía laboral, supremacía porque es la estrella de la... O sea, no me hubiese gustado que lo hubiese hecho con mi hija y claramente le creo a Telma. Ahora, no digo que es un violador porque eso no está aprobado todavía. D'Artesis escapó... Ahí está la contradicción. ¿Y por qué se puede? Porque yo te tengo que preguntar, entonces, pará. Si vos le creés a Telma, Telma está diciendo que la violó. Entonces, ¿cómo es que del otro lado te la vuelte y decís no la violó? No, pero no la puede calificar de violador. Bueno, pero pará, pará. ¿Vos le creés a Telma? ¿Y Telma qué está diciendo? Que es un violador. Entonces, está bien, pero... Igualmente, yo le creo... Pero yo le creo... A ver, yo le creo porque entiendo que ella dice la verdad. Pero no puedo con esa verdad de testis unus, testis durus, no puedo con la verdad de una sola persona... Y bueno, se presiona. No puedo condenarlo de salir a decir y repetir en todos los medios que es un violador. Aunque sí también dije en esa instancia que D'Artesis había hecho una picardía inarreglable para la querella, que es irse a Brasil desde donde no va a volver nunca más. ¿Por qué? Porque claramente, también es cierto... Pará, pará, te tengo que hacer un punto de vista. Pará, pará, no va a volver nunca más. Nunca más. Pero para apreciación personal o información. No, salvo va a volver si le devuelen la querella a Telma. Nunca va a ir al otro país, a Nicaragua, a declarar. ¿Vos, como abogado, le hubieras recomendado lo mismo que hizo Burlando? Sí, yo hubiese tomado... Yo no tomo imputados por violación, como no tomo imputados por homicidio, porque no lo sé manejar y no me gusta la figura y tengo que estar con penetrer. Es un hipotético caso. La que hizo Burlando es perfecta, lo mandó ahí, chao. Le pedía que... Aparecieron todos los libros. Pero Burlando dijo que le cree. ¿En todos los libros aparecieron abogados? Burlando, a diferencia de lo que estás diciendo vos, dice que le crea. Porque le hizo dos camarajes, lo llevó a unas prácticas... ¿Esto es verdad? Sí, le hicieron un test psicológico. Sí, lo primero que hace es Burlando. Ojo, Burlando tiene el mejor equipo. Viste que acá aparecen muchas abogadas ahora y dicen tengo un equipo interdisciplinario, olvídate. Si te pasa algo, que te lo arregle Burlando. Disculpame. Desde troles hasta médicos, él hizo... Llevó a D'Artés a un gabinete psiquiátrico. Te tengo que hacer esta pregunta entonces. Se contradice. Porque si vos le haces un examen, Burlando, le haces un examen a D'Artés psiquiátrico y da que no es violador, entonces ¿para qué lo hace fugar? Si tranquilamente en la justicia se va a quedar comprobado que no es violador. Bueno, porque claramente en la justicia nicaragüense, donde el presidente está perseguido por haber violado a su hijastra, en un país comunista, diría Milet, para Milet sería terrible. Es decir, en un país donde no hay instituciones, en un país sin instituciones, obviamente no se va a exponer a llevarlo a D'Artés para que D'Artés termine sin las garantías necesarias. Tal vez a Estados Unidos lo llevaría, pero no... Pero es al revés, ¿Estados Unidos con esta denuncia no estaría ya directamente preso o por lo menos imputado? Bueno, O.J. Simpson, era un jugador de fútbol muy famoso, mató a su mujer Nicole Brown. Y a su pareja, ¿cómo se llamaba? Goldman, Ronnie Goldman, muy lindo chico de 25 años. Lo mató a puñaladas y como había una gran conmoción social en la época que en California había revuelta de los negros, se amenazó con que iba a haber algún tipo de problema y el jurado terminó absolviéndolo, pese a que estaba el cuchillo, los zapatos... Bueno, pero el guante no le entraba, había un par de pruebas. El guante no le entraba porque había pasado un año y medio y lo habían dejado a la intemperie. Pero claramente había testigos de todo, el mismo Kato, el japonés, que estaba ahí. Que veo que cómo conocemos este tema nosotros. No lo vayamos para cualquier lado, pero vamos con lo de D'Artés, ya redondeando. Vos decís entonces que D'Artés no vuelve más, pero ¿qué va a ser prófugo de la justicia? A menos que la justicia de Nicaragua lo absolva. Si la justicia de Nicaragua lo sobresegue... ¿Se presenta cómo lo va a absolver? ¿No tiene que presentarse para ser absuelto? Tiene que estar a derecho. Hay que ver cómo funciona... Hay una figura de delito de la cual D'Artés no le va a hacer resultar tan fácil escaparse. ¿Por qué? Porque ahí está lo que se llama la seducción ilegítima. En Nicaragua, un hombre que es mayor de edad, con una chica entre 14 y 18 años, aunque tenga relaciones consentidas, incurre en seducción ilegítima y tiene una condena de 2 a 4 años, que es lo que pareciera que puede terminar resultando esto. La chica dice que él la violó de una forma determinada y él cuenta la misma forma determinada sin la concreción del acto sexual, sosteniendo más o menos lo mismo. Lo que cambia, lo que hace que uno le crea a Telma, es que uno no puede concebir un tipo de 46 años con una chica de 16 a 8 mil kilómetros de distancia en una serie donde vos sos el galán y sabés que la chica está en una explosión hormonal y que tenés una superioridad de... De todo tipo. De todo tipo. De todo tipo. De todo tipo. Y la tenés encerrada en una habitación. No tiene explicación. Cuando la artes explica eso, se cae a pedazos, aunque... Pero eso no significa que es un violador. ¿Ella tiene abogado en Nicaragua? Ella tiene esta abogada. Él, esta abogada. Él acaba de contratar. No se olvide que le pedían 500 mil dólares. Se floreaban. Hubo abogadas que vinieron acá. Pero ayer Mariana dijo que él tenía que tener un abogado en Nicaragua. Ella tiene dos abogados. En Nicaragua. Tiene un ex procurador en Brasil, muy conocido, muy famoso, de los mejores de Brasil. Que es lo único que necesita. Repeler la extradición. Pero yo lo que digo es... Pensemos también que hubo muchos abogados. Y una abogada que vino acá y recomendaba a otros abogados que le pedían 500 mil dólares a D'Artes. Sí, sí, sí. Se equivocaron en esto, además. Porque D'Artes es una figura, pero no es un millonario. Si D'Artes hubiese sido uno de los cuadernos, le sacan 10, 15 palos. Los abogados son como los buitres. Empezamos a dar vueltas alrededor de la víctima. Y empezaron a venir todo. Yo veía abogadas. Abogadas. En este canal he visto una abogada que defendió. A Daniel Bellini, el asesino de Morena Pearson. El dueño de Pinar de Rocha. No le gustó como valió el caño. Fue y le metió tres balazos. Esa abogada, en el juicio, dijo que Morena Pearson era loquita, prostituta, que lo provocaba y que era bulímica o anoréxica. No me acuerdo cuál de las dos. Y la defendió, defendió este Bellini. Luego, Bellini fue condenado a 15 años de prisión. Y esta abogada, que en su tarjeta dice, nos especializamos en libertad morigerada, consiguió la libertad de Bellini para domiciliaria, porque estaba enfermo. ¿Quién es la abogada? Una abogada que estuvo acá, Raquel Hermida Leyenda. Ella defendió, yo se lo dije hace cinco años, esto no le cae muy bien cuando se lo digo, obviamente. Pero la realidad es esa, porque los abogados hacemos cualquier cosa. Bueno, pero todo el mundo tiene derecho a su defensa. Es que el artes tiene que tener un abogado defensor para que por lo menos, si es culpable, que esté condenado. Por eso a mí cuando lo trato de defender, un poquitito así, casi me matan. Es imposible. Gracias por haber venido. Muchas gracias. ¿Te sentiste cómodo? Ese jopo, que a mí me interesaría tenerlo también. Me interesa levantarlo, un poquito de calor. ¿Me podés enseñar? ¿Me podés mandar un mal? Está bueno porque te estira la cara y pareces más flaco. Yo necesito eso, necesito eso. Gracias. Mandá un beso a Mariana y a todos. Muchas gracias. Bueno, vamos a presentar a nuestra próxima invitada. Ellas son las mujeres más lindas del país. Fina, elegante, nunca la vas a ver mal vestida, nunca la vas a ver mal maquillada. Despeinada. Con un zapato roto, con una cosa trucha. Tiene línea de ropa ahora. Está bien, o bien. Sí. Señoras y señores, aplauso para decirle a Neki Galotti. Mirá, mirá lo que es, mirá lo que es. Pero claro, pero cómo le va, Neki. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, bien. Muy bien, hola, chicas. Desfina Neki Galotti. Sí, señores. Así desfina Neki. Mirá lo que es. Qué bravo. Muy bien. Recordando viejas épocas, antiguas épocas. No tan viejas, no tan viejas. Bueno, Matilda, me gustaría trabajar un poquito, a ver cómo la... A ver, vamos a analizar un poco el look de Neki. Es todo by Neki, así que... Sí, estoy feliz porque acabo de debutar con los jeans que calzan muy bien. Muy difícil hacer jeans. Muy difícil con tu jean. El calce. El calce, el género, el corte, los avíos, las terminaciones, que la mujer sienta que... Que no se rompa cuando te lo... Cuando te lo calzas. Muy bien, muy bonito. Muy buena calidad. Muy bien. Muy buena calidad y muy buena elasticidad también tenés. Muy bien. Muy difícil ponerse un pantalón, un jean blanco. Hay que merecerlo. Hay que merecerlo. Así que Neki lo merece. Igual me gustaría estar un poquito más en línea en este momento. Pero tú, estás perfecta. No sé en línea. Es como las calzas y los borrachos, el jean blanco no viente, viste. No, no, no. Es delatador, es delatador. ¿Cómo la ves, Mati? La veo muy bien. Me encanta la combinación de celeste con blanco. Sí, es lindo el turquesa en esta época del año, cuando uno estaba apenas bronceado, que todavía no me estaría tocando. ¿Durquesa los zapatos? El suéter es celeste. Claro, sí es celeste. Es un celeste intenso. Sí, me gusta, te queda bien con los ojos. ¿Estás contenta por la colección? Sí, es muy pequeña la colección. Tengo muy... Es decir, hago 10 modelos diferentes y cuando los termino los voy renovando, porque como es un emprendimiento muy pequeño y voy de a poco, porque invertir en ropa es tremendo. Sí, sí, sí. Y al principio yo compraba ropa, pero ahora empecé a diseñarla y empecé a fabricarla y a hacer todo el proceso y eso realmente hace que sea pequeño y que vaya creciendo de a poco. Además es un emprendimiento que estás con tu hijo, ¿no? Sí, sí, somos él y yo, los dos solos. ¿Un taje para Necky? Bueno, le voy a poner un 9. Bueno. Muy bien. ¿Cómo está Matilda? Es impresionante. Siéntese, siéntese, Necky. Bienvenida. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy contenta. ¿Cómo está Bartolomé? Bartolomé, maravillosamente bien. La verdad que estoy yo y toda la familia está muy feliz porque ya ha sido dado de alta clínicamente. Es decir, toda esa infección que tuvo durante cuatro meses, él está trasplantado, inmunodeprimido. Lo aclaro porque es muy difícil controlar una infección tan fuerte cuando estás en esta situación porque tenés los inmunodepresores que le juegan en contra a todos los antibióticos. Y entonces los médicos tienen que empezar a hacer como un trabajo de alquimista y eso fue muy complicado porque tuvo primero una infección respiratoria y después una infección urinaria y después le volvió la infección respiratoria. Y no salíamos y tres veces estuvimos en terapia intensiva, la última vez estuvimos porque uno está. Sí, sí, porque está, sí, sí, sí. Está, no puede. Y ahora está internado, ¿no? Ahora está, bueno, estado de alta clínicamente pero perdió a lo largo de los cuatro meses que duró todo este proceso, perdió la masa muscular y está en un centro de rehabilitación recuperando la masa muscular. Y fin de año, fin de año, ¿cómo lo pasa? Navidad, ¿cómo lo pasaron, por ejemplo? Bueno, fue, tuvimos el mejor regalo de Navidad porque en la clínica, en el centro de rehabilitación me dieron la autorización. ¿En Santa Catalina? Santa Catalina, sí, Santa Catalina. Pensé que a lo mejor no querés decirlo. Un centro de rehabilitación, la verdad, formidable. Vos tuviste gente conocida. Sí, sí, tu experiencia, tu conocido, se iba muy seguido y son divinos, aparte el lugar es hermoso y la atención es espectacular. Y los profesionales que hay son increíbles y han logrado muchísimas cosas. Para Navidad vino a casa el 24 y el 25. Mirá. Yo decía, el 25 no va a querer volver, pero sin embargo, él es un hombre muy inteligente y sabe que necesita... Necesita recuperar la masa muscular, claro. Seguir con el tratamiento y volvió, pero el 31 vamos a repetir esta experiencia tan emocionante. Y de ahora en adelante, es decir, a partir de enero, todos los fines de semana va a venir a casa. Qué bien, qué bien. Hasta que le den el alta. Así que estoy re contenta. Bueno, celebramos, celebramos eso. Estoy contenta. No es fácil, yo sé que mucha gente atraviesa todo el tema de las enfermedades y es muy angustiante y uno tiene que renunciar a muchas cosas y dedicarle mucho tiempo y poner todo el amor y a veces uno se quiebra y cuesta, pero bueno. Ahora, qué año difícil tuviste, ¿no? Sí, sí, sí. Entre lo de Bartolomé, bueno, las peleas mediáticas y sobre todo este despelote también con la herencia de los Rusconi. Digo, eso también te jodió, bueno, más que nada por tu hijo, la amenaza que sufrió tu hijo. Claro, ese fue el detonante para mí, el único en realidad, que le dijeron que lo iban a sacar con las patas para adelante si se quedaba en el lugar donde estaba porque él fue a una oficina que era de su papá. Sí, sí, me acuerdo. Que estaba totalmente vacía, bueno, y él fue y le hicieron todo tipo de amenazas y lo han... Y yo me, la verdad, y esto se lo digo a todas las madres, cuando te amenazan un hijo vos no tenés control. No. Es una cosa espantosa. Por eso el audio que escuchamos. Claro, y por esa mi angustia, y por eso mi tristeza, y por eso mi desesperación, y por eso mis palabras, que fueron 100% en privado. Yo jamás quise, ni hubiera dicho públicamente lo que dije, lamentablemente ese audio trascendió. Te peleaste con esa amiga a la que le mandaste el audio, ¿no? La francesa, ¿no? Sí, la francesa era. La historia, no, pero yo te voy a contar cómo fue la historia, porque yo cuando trascendió el audio, lo primero que hice es llamarla. Esta amiga francesa es una señora de más de 70 años, que fue la primera novia de Luis Rusconi, del que fue mi marido. Sí, sí, lo contaste acá en el drama, ¿eh? ¿Vos querés que lo contaste acá? Entonces, cuando yo empecé mi relación con Luis, él me la presenté, ella vino de Francia, porque era mitad francesa, es mitad francesa, mitad argentina, me la presenté y me hago amiga, como soy yo. Yo no tengo rollos con las historias anteriores, ni mucho menos. Me hago amiga y quedé amiga para toda la vida. Entonces, cuando ella supo que mis hijos tenían problemas con cobrar la herencia, ella me llamó y me dijo, me mandó un audio diciéndome, contame lo que pasó. Y le mandaste eso a Flor de Piel. Y ella lo filtró. No. Entonces, cuando se filtró el audio, lo primero que hice es llamarla por teléfono. No, Sonia. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Era para vos? Me dice, no, pero vos me... Como yo estaba asustada y tenía miedo por mi hijo, yo decía, contalo, contalo. Yo le decía, contalo, contalo. Si vos escuchás el audio, digo, contalo, 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 contalo. Lo decía nerviosa, contalo, contalo. Y ella, en vez de contarlo, agarró y me dijo, se lo mandé a tres amigos, hice mal o hice bien. Y hiciste mal, hiciste mal, claro, hiciste mal. No lo hizo a propósito. Pero ¿descubriste quién lo filtró? Sí. No, ella sin querer. Esos tres amigos. Pero bueno, pero vos, un secreto no es entre tres. No, bueno, no. Yo he mandado audios a un montón de gente de cosas y confiado. Pero tú bien no le importa a nadie, eso es lo que pasa. No, tenés razón. ¿Quién más que se va a publicar un audio tuyo? ¿Y te arrepentís de algo de lo que dijiste en ese audio? La verdad que no, nada de lo que dije en ese audio hubiera querido que se sepa públicamente. Y no, claro. Pero lo pensás. Es decir, esa fue una conversación siempre. 100% privada. Y es eso. 100% privada. Qué maldad que lo filtró. ¿Quieres los nombres de esos tres amigos para tenerlos anotados? Para anunciar el programa. Es que uno se debe haber mandado y otro es como son las cosas. No, pero aparte escuchá el audio de Neki enojada. Uy, boludo, dice esto. Sí, vale oro. Y la renuncia al programa, perdón, pero ya que hablás de esto. La renuncia al programa de Los Ángeles tuvo que ver también con esto, con la internación de Bartolomé y con todo lo que venís atravesando. Bueno, yo dejé... O sea, vos renunciaste al programa, ¿no? Sí, 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 renuncié. No es que te sacaron, ¿no? Yalina pidió que te saquen. No, 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 no. Yo hablé con Mandarina y hablé con... Con Lucas, con Cheade. No, no, con Mario Chela. Hablé con él y le conté lo que estaba pasando, que yo necesitaba más tiempo porque Bartolomé estaba mal y quería dedicarle tiempo. Y me hice a un costado. Fue un momento difícil donde se juntaron un montón de cosas y en mi elección fue quedarme con quien realmente me necesitaba y donde yo tenía que tomar un montón de decisiones. Y fue una decisión porque está mejor, está bien. Tenía que estar bien y tranquila. Y de hecho, bueno, ese fue... Por eso hablé. Tampoco el trabajo era un lugar de disfrute, ¿no? Claro, exacto. Me parece que el problema pasa por ahí. Porque si es un lugar donde disfrutás, te hacía bien. Y cuando vos llegás, acércate, llegás angustiada y te hacen... No te preocupes, estamos, te ayudo, no sé. Pero bueno, no pasó. Vas con amor. No pasó y no importa, ya está. Yo hablé con Mario, tuvimos una conversación larguísima donde expusimos todo. Yo tenía un contrato que todavía no... Faltaba unos cuantos meses para que termine. Y él me dijo, para nosotros queremos que sepas que te vamos a apoyar en tu decisión y para nosotros ha sido un placer enorme que hayas trabajado con nosotros. Las puertas de mandarina están abiertas para vos. Es decir, me fui en muy buenos términos, me fui muy bien y ellos ofreciéndose a... Bueno, Mario. Hablé con Mario puntualmente. Sí, sí, sí. Sí, pero por un lado te dicen eso y por el otro tampoco frenaban a la otra persona que te estaba tratando todos los días al aire. Bueno, qué sé yo, no sé. Es un poco hipócrita. Es pasado para mí. No, no pensás eso. Es pasado, es pasado. Y pero alguien podría haberle puesto un freno. Bueno, qué sé yo, cada uno sabrá lo que hizo, lo que no hizo, pero es pasado. Sí, pero no sé la regla que tiene ella. Mejor dicen, miren, yo trabajo, pero a mí nadie me pone un freno, lo tienen en el contrato, yo digo lo que quiero. La agredía, era agresión. Pero por eso hay que ver el contrato que tiene esa nina. Porque mejor dicen, chicos, yo hago el programa, pero a mí no me dicen nada lo que tengo que decir. Si tengo la mal de tiene el diablo, tengo la mal de... ¿Vos permitirías que yo la agreda a Matilda todos los días? No, yo no, pero bueno. Bueno, ya está. Es otra dinámica, claro, es otra cosa. Es un tema pasado, ya está, ya está. ¿Te puedo preguntar cómo está el tema de la herencia? ¿Cómo, qué quedó? Bueno, es un tema en el cual yo no me meto. No te metas, no te metes. No, porque no me corresponde. Pero le preguntaste a tu hijo. No, porque mis hijos son personas adultas, grandes, también María, la hija de Mora, que es mi hermana, ellos están juntos, están unidos, llevan eso adelante, son grandes, son profesionales, y yo no tengo nada que ver con lo que tiene que ver. Neki, ¿pero tu relación con Ana siempre fue tirante o es ahora en el último tiempo? No. ¿O nunca tuviste relación? ¿Cómo es? No, no tuve relación. ¿Nunca? No, sí, socialmente, yo soy una persona muy educada y no, es decir, era la mujer del padre de mis hijos, ¿no? Nunca tuve ni un sí, ni un blanco, ni un negro. Pero ahora se volvió tirante. Porque no tenían, es que no tengo relación, nunca tuve relación. Una relación de amistad. Claro, pero como decís que tenías relación con la primera novia de Rusconi. No, bueno, pero, por ejemplo, ellos tienen... ¿Por qué agilidad? Mis hijos tienen un... No, tienen una... Pero me la he encontrado socialmente y todo bien, y siempre... Pero no era amiga. Nunca fui amiga, pero mis hijos tienen a su hermano, al cual siempre han adorado, han querido, y desde que nació su hermano Juan, siempre ha sido invitado, coincide en la edad con mi hijo santo, siempre lo invitamos a los cumpleaños. Mis hijos, cuando íbamos de vacaciones a Punta del Este, traían a su hermano a casa y jugaban a la pelota y la pasaban bomba en la playa. Es decir, siempre hemos tenido una relación muy... Cercana. Sí, cercana y adulta y respetuosa, por sobre todas las cosas respetuosas. Y yo creo, siempre les inculqué a mis hijos que no hay riqueza más grande que un hermano en la vida. Un hermano que es testigo de todo. ¿Y ellos hoy tienen relación o no? ¿Tus hijos con su hermano? Siempre han tenido... No, pero después de todo este escándalo, de esta disputa y todo. Mirá, no sé cómo está la cuestión, pero evidentemente están un poco alejados, pero mis hijos han querido y quieren siempre a su hermano enormemente. Imaginate que... Ana, te corro un poquito del tema, porque esta semana nos enteramos de la muerte de Choli Berreteada. A los 91 años, una mujer que hizo mucho por la cocina práctica, incluso empezó con Doña Petrona C. Gandulfo, empezó hace un montón. ¿Y vos trabajaste con esa en Utilísima? Sí, en Utilísima, muchos años. ¿Y qué recuerdos tenés de Choli? Tengo muchos recuerdos porque ella era como una gran mamá, siempre dando consejos, era como la experimentada, una persona súper buena, pero yo no sé cocinar, soy muy torpe en la cocina, no tengo la magia y los tiempos de condimentar y que te salga rico. No, me sale pésimo, siempre me sale como desabrida la comida, me falta algo. Hay que ponerle crema a todo. Claro, yo le pongo crema y aceite de oliva, con los años aprendí. A mis hijos, por ejemplo, los domingos a la noche siempre les cocinaba, les decía, les voy a hacer fideos al óleo, y después era una buena pasta con un buen aceite de oliva y queso parmesano y ya está. Y listo, gracias, claro. Pero Choli, que ella tanto bregó por enseñarle a cocinar a las mujeres que no sabían cocina fácil para la mujer moderna y todos esos libros, ella decía, yo a vos te voy a hacer cocinar, te voy a hacer cocinar y en un programa es Utilísima. Sí, lo logró. ¿Una sola vez? Me hizo cocinar unas pechuguitas al limón con, me acuerdo y todo, porque para mí era, ay, qué nervios, los pechuguitas al limón con mostaza, algo así. Pero bajo la tutela de ella, en tu casa no lo hacías. Obviamente, en el programa en Utilísima, mostrando cómo cocinaba con todo perfecto. Sí, yo acá en el aire te cambié una bomba, así que si me pincha la bomba en la autopista, llamo al automóvil club. Igual con los años aprendí. ¿Era ser Utilísima vos, entonces? Bueno, es que yo hacía la parte de belleza, de moda, de... Era útil para eso. Era otra, claro. ¿A la vez de comer? Solo la parte de comida. Pero bueno, igual aprendí bastante. Y ella siempre me daba, después de enterarse que no sabía exactamente cómo manejarme en la cocina y cuáles eran los secretos para que te salga rico, me fue enseñando a lo largo de los años cuando me tocó compartir con ella. Así que me dio mucha tristeza cuando me enteré el otro día que se había ido, porque bueno, es esa gente que forma parte de tu historia. Cuando se mueren periodistas o artistas que aunque no los conozcas, es como si... Sí, sí, claro, lo que pasó. Se pasó con Choli. Y aunque parezca mentira, la última entrevista se la hizo Marcela Coronel. Ajá, mirá. La última entrevista... Marcela. Claro, presentaba su libro justamente, Viva la Tarde, esto era hace 3, 4 años, más no. Sí. Y le recordamos, recordamos ese momento cuando fue a Viva la Tarde, Choli Berretiaga entrevistaba por Marcela Coronel y bueno, creo que estaba Vido Sáfora, Ronen. Y Ronen, sí, Vido. La señora Choli Berretiaga. Un abrazo, Choli. Qué dice... Qué dice... Que lo más lindo que le pueden decir las personas es yo aprendí a cocinar con vos. Claro. Sí, la verdad que sí. Pero dijeron un montón de gente aparte, Imagino, Choli. Y sí, imagínate que sí. Fueron muchísimos años. Años que se trabajaba en vivo y en directo. ¿Saben lo que era cocinar en vivo y en directo? Con los tiempos de la cocina, ¿no? Choli, con los tiempos de la cocina. Con los tiempos de la cocina. Era, ¿cómo le puedo decir? Si sufrías del corazón, ahí no, mejor no trabajaba. Ahora no sé contar las cosas difíciles que te han pasado, porque imagino que tenés anécdotas... No, me pasaron de todo, ¿viste? Por ejemplo... Perdóname, empezaste en Buenas Tardes, mucho gusto. Empecé en Buenas Tardes, mucho gusto y se trabajaba en aquella época en vivo y en directo, chicos, no se grababa nada. Así que si hacías un zafarlancho de combate, tenías que resolverlo como podías. Por ejemplo, vos ponías platitos, ¿no? Con lo que ibas a cocinar. Sí, lo que vamos a sacar. ¿Te imaginas los cámaras sinvergüenzones? Ustedes, cámaras, a ustedes le estoy hablando. Cámaras, a ustedes le estoy hablando. No sabés cuántas veces vos te ibas a arreglar el maquillaje o algo por el estilo. Venías, el plato, por la mitad, peor, todavía. Y tenía que presentarlo. Y tenía que presentarlo. Así que bueno. Habrás alimentado a tantos técnicos, imagino, de todos los canales. No sabés. Te da trabajo. La cocina da trabajo, por supuesto. Claro. Hay que saber. Por eso tengo muchos libros que yo he tratado siempre, en realidad, de simplificar y sintetizar las recetas. se nota eso. Hacerlo más fácil, más rápido, ¿no? porque precisamente pensando en las mujeres jóvenes de hoy que trabajan y que tienen una familia. Y que hacen cosas. Lo peor es a las que no les gusta cocinar. Eso es lo peor. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo le agarrás el gustito a eso? Yo no sé si puedo pasarles todo el amor que siento yo por la cocina o por las personas o por las otras personas porque cocinar para otros es realmente gratificante. Muy bien. Muy bien. Recuerdo entonces de Choli Beretana en nuestro programa. Qué linda mujer. Qué linda mujer. Es que cocinar lo que sí es un acto de amor. Sí. Porque se pierde tanto, se pierde. Tres horas cocinando un minuto comiendo. Sí, más o menos. Y para encima te digan más o menos le falta sal. Y lo peor es lavar todo después de cocinar. Ah, sí, sí. A mí lavar los platos no me molesta. A mí lo puedo. No, yo te dejo la cocina brillar. Prefiero lavar y no cocinar. ¿A vos estás poco o buena cocinando? No, un desastre. ¿Vos, Fer? Yo soy muy buena pero no me gusta, no lo hago. Entonces no sos muy buena. No. Cuando lo hacés te salgo. Son dos cosas distintas. Ser bueno o hacer... Yo soy buena. Tengo mano pero no lo hago. Lo hace mi marido. Ah, está bien. Vos, Barbie, ¿por qué? Automáticamente tenés un prejuicio. Sí, prejuicio. Horrible. ¿Por qué? Me sorprendería. Te hago una chocotorta divinamente bien, un ovelet. La chocotorta la hacen limpiarla. No, no, no. Soy igual que en equipo. Prefiero lavar, limpiar todo antes que la cocina. Sí, yo sí. Amaso pizzas, todo. ¿Viste? Y a vos, Mati, no. Ah. No, no, sí, sí. ¿Qué te ves a barrografía? No es prejuicio. Lo que pasa es que la gente que cocina, cocina tan bien que cuando te sale más o menos te da vergüenza. Te da vergüenza, tal cual. Te inhibe. Igual, los pocos platos que hago los hago con un amor, les juro. No, pero el amor no alcanza. Aparte, no, pero tiendo la mesa divina, le pongo la servilleta. Está bien, compensá por otro lado. A mí también me encanta hacer eso. pero después es momento de cocinar, terrible. Y si no, te hago una ensalada bomba. Exacto. Que tenés los ingredientes para que eso no falle. Eso sale bien. Pero me encanta que de cuántas somos, seis mujeres, solo una. Dos, a ver. Tuve mucho tiempo libre, muchos años, entonces me dedicaba. Y eso que modé. Sí, pero no es rubia. No, como que me gusta esto de la nueva era. Ahora, se podía decir que son las angelitas de Josema ahora. Son las mujeres. Digo, le estamos robando el formato a Ángel de Brito, chicos, son las angelitas de Josema. Séntate ahí, Neki. Las marías de Josema. Séntate ahí, Neki. Claro, es más, las angelitas son seis. Acá son seis. Al principio eran ocho. Sí, después seis. No, a ocho no se entiende nada. Bendito Josema entre todas estas. No, puede ser. Lo tengo a Maxi, lo tengo a Maxi. Vamos a hacer un pequeño ping pong. Es un formato que hemos comprado desde Suecia, ya lo sabés. Vamos a ver, lo primero que se tenía a la cabeza cuando, por ejemplo, ponemos esta foto, Ángel de Brito. Te lo digo antes porque siempre todo que está... No apareció la foto con Ángel de Brito, un placer, un gran profesional, una persona con la que amé trabajar, de la que aprendí cada vez que lo vi entrevistar, cada vez que lo vi preguntar. Tiene un tiempo, un humor, una cosa que sorprende permanentemente, así que nada, me encanta. Y aparte, investiga y pregunta mucho. sabe todo. Trabaja más fuera de aire que al aire. Sabe todo, es impresionante. Yo cuando ve a Showmatch lo veo que está, mandando mensajes que saca foto, la publica en Twitter, en Instagram. Hace todo a la vez. Sí, sabe si Laurita está peleada con Mica Biciconte, le saca foto a Laurita cuando Mica Biciconte está hablando y la publica. Todo eso es un laburo. Eres el cerebro del programa. Eres el cerebro del programa. Además es una persona que me tocó conocerla más íntimamente y tiene un humor muy agradable, un humor con esa cosita ácida, esa sonrisa que te das cuenta que transmite en sus ojos. Tiene algo muy especial. Es muy lindo también conocerlo más allá de lo profesional. Fue muy lindo haberlo conocido así también. A ver, próxima foto. Esta mujer, a ver, ¿qué te parece? Patricia Michio. Oh, Patricia. Que recuerdo también, ¿no? de Patricia. Divina mujer también. Qué linda. Me tocó el alma. Patricia, nada, fue con la primera persona que trabajé en televisión y fue sumamente generosa. Fue la fundadora de utilísimas también. Sí, fue la segunda conductora, ¿sabés? Antes había una chica, pero ella fue la que hizo famoso el programa. Porque aparte, ella lo pasó de aire, digamos, a ser canal de cable de 24 horas. Pero Patricia, Patricia fue un ser excepcional y todos los que la conocimos y fuimos amigos de ella. Fuimos amigos de ella. Adorable, adorable. Ella se me hace así la voz porque me emocioné, me tembló el cuerpo. ¿Por qué era un ser excepcional? Porque era buena, porque era generosa, porque muy generosa. Yo en aquella época no existía Google. Entonces, cualquier cosa que yo necesitaba, levantaba el teléfono y le decía, che, Patricia, no sabés dónde se hace tal o cual cosa o dónde puedo conseguir o dónde... Ella sabía todo, pero sabía todo, pero era un placer preguntarle, un placer que te aconseje. Y además estaba siempre bien y era positiva. y de buen humor y siempre te daba el consejo justo. Era generosa en su ser. No se guardaba cosas y te criticaba por atrás. Che, vení. ¿Te pasa? ¿Entendés? Era muy especial. Yo la conocí. Nosotros hemos trabajado en Utilísima. Utilísima. Claro, juntas. Yo hacía los desfiles. Sí, me acuerdo. Me hacía los desfiles y las coreografías. Yo conducía. Sí, me acuerdo. Tan elegante aparte. Maravillosa persona. Me acuerdo que yo empezaba a hacer como unas carteras que tenían una virgen. Y ella se entera. Me llamó para que... Te las quiero comprar, las quiero llevar a Punta del Este. Ya tenía un local en Punta del Este. Sí, a Dalí. Una boutique divina. Y me llamó tan entusiasmada Matilda, no sabés qué, mandame 30 más porque te las vendí todas. Y era como... No, una genia. Muy amorosa. ¿Hace cuánto que falleció ya? De unos cuantos años. En el 2011, creo. ¿Cuatro años? Yo la última vez que... Sí, la última vez que falleció. En el 2011 fue así. Sí, la recuerdo. Faleció el cáncer, pero unas batallas se las ganó al cáncer. Sí. Cinco años después Recaen. Varias batallas. Yo me acuerdo haberla visto rapada, ¿no? Había aparecido en la tele y con una entereza le había ganado varias veces. Yo la última vez que la vi ella habrá fallecido en marzo, abril. Marzo, abril. Sí, más o menos. En mayo, a más tardar. Yo estaba en la playa en Punta del Este, en José Ignacio, había ido a caminar y la veo a ella con una túnica blanca divina sentada en la arena. Estaba con su pareja y la veo y le digo ¡Ay, hola, pato! Porque estaba abajo con una sombrilla, donde una sombrilla me tiré en la arena y empecé a hablar y me di cuenta que ya estaba en la etapa final. Y nada, y hablé y por eso me emociono. Y estuve un rato largo y ella tenía las revistas y las miramos y charlamos y cuando paré y me fui me largué a llorar y entré a mi casa diciendo ¡Patricia se va! Y es fuerte. Nada, fue tremendo. ¿Y de qué hablaron? ¿Qué te acordás de esa última charla? Nada, la hablábamos. ¿Pero no hablaron de su enfermedad? ¿No te dijo nada? No, no, yo le saqué el tema pero ella tampoco. Ella estaba con una dignidad con una túnica blanca impecable, perfecta porque Matilda era perfecta. Era de las personas Patricia que se ponía una camisa de cuello blanco con un voladito acá toda maquillada y a ella no se le manchaba el maquillaje. Y todo le quedaba muy distinguida. Paseció en abril. En abril 2011. Yo la vi a principios de febrero en la playa y me pasó y me di cuenta. Quédate. Una energía muy linda. Una energía muy linda. Quédate. Sí, 50. No, me parecía 40 y pico. 50, mucho, 55. No, un poco más. Y aparte muy generosa, solidaria, trabajaba para los demás, trabajaba para los chicos sin recursos, ayudaba a mucha gente, tenía muchas virtudes y por eso la gente la quería tanto. Qué lindo recuerdo. Sí, qué hermoso. Me sorprendiste. No, la producción. Con este recuerdo. La producción, la producción. A ver, tenemos otra. Ese es el más carado. No, Gaby. Sí, claro. Susana, Susana Jiménez. Susana, una gente increíble, una mujer. Como modelo, te preguntamos también. Y como modelo, fue una mujer que sedujo a través de su imagen con un estereotipo y una... La miro a Matilda inmediatamente porque busco el apoyo que tiene que ver con la moda. Claro. Con un estilo que no era frecuente en aquella época y con sus moines y su forma de posar y su pelo enorme logró seducir a mucha gente. Ella se hizo famosa en la década de los 70. Sí, sí. Yo tenía... En los 70 cumplí 10 años. Es decir, cuando ella apareció y cuando apareció lo de shock y el jabón cadún y todo eso, yo me acuerdo que estábamos en el club y que todas las chicas jugábamos a semi-shock y este era como el juego de las chiquitas de imitarla a Susana Jiménez y la carrera que hizo. ¿Qué tiene Susana para hacerla tan especial? ¿Me puede alguien explicar? Yo sé que van a decir carisma, ángel, que yo sé que lo tiene. Es eso, es el moín, es la forma... que tiene carisma y ángel? No, no es la única. No es la única. Es una combinación. Una combinación de cosas. Para mí viene Susana y las que vienen abajo están a 20 de cabrón. También es el momento en el que ella apareció. Lo que pasa es que el momento lo pudo sostener. Claro. Claro. Sí, bueno, pero es por esa magia que tiene. Y sin embargo sigue teniendo la magia. No es que sea un momento. Por eso pregunto, ¿qué es lo que tiene Susana para que sea tan arrasadora en todo? Es la forma de mirar, de sonreír, de moverse. Tiene una cosa especial. Yo me acuerdo la primera vez... Eso es carisma. Para mí es carisma. Es carisma. Pero todavía es más porque si no, no te sostenés en el tiempo de la manera que... Por eso te digo. Y la forma, la autenticidad que tienen, el meter la pata, el equivocarse y el reírse. Reírse de ella. Reírse de... También. Pero también, vos vas al manual de conducción. Conduce leyendo las preguntas. O sea, no es una conductora que diga, uy, mirá que llorosa. Como justo al revés. Pero todavía, al principio. Sigue con las preguntas. Vamos a presentar ahora a Vicky Zipolita que lo está leyendo. No la estoy criticando, todo lo contrario. No baila bien, no canta bien, porque no lo canta. Pero lo que pasa es que la ves y tiene tanto carisma que termina gustándote como canta. Es terrible. Igual definí el carisma. Es como... Pero por eso te digo, pero estamos definiendo que no es solo el carisma. Digo, tiene algo... Y no es perfecta, creo que también ese error la hace que la... Y es una diva. Y es una diva. La querés por eso. Como diría mi mamá, tiene ese no sé qué que la hace especial. Ese no sé qué, porque es eso. Con todo respeto, es una diva en serio, a lo que voy. Hay muchas que le decimos diva para la diva, pero la gran diva argentina es ella. Y la chiqui, por favor. Sí, pero la chiqui es más allá que la diva. Más de cien que otra cosa. En este momento, pero ha sido una diva. Sí, diva de cine. Aparte, la primera mujer en traer como la moda internacional a la argentina. Fue la primera. Por lo menos de la gente popular, Exactamente, pero fue ella la que le puso ese amor a la moda que después lo convirtió en una revista, en una fanática. Un beso. ¿Cuánto la traes a Susana al programa? Estaba negociando buenísimo. Hay que traerla. ¿No sos uno de los mejores productores de la televisión argentina? Sí, el mejor. sí, sí. El mejor. Bueno, para chupar la media va a decir, primero viene Tinelli, va a decir, porque es un chupamedia. Después viene Chato, Fede, después venís vos. No, no, ¿Gustá a Susana? No, ¿No le tenés por qué chupar la media, Gustavo? ¿Gustá a Susana? ¿No le tenés por qué chupar Pero eso es uno de los productores más grosos de la televisión argentina. ¿Vos decís? ¿No puede estar sentada Susana Jiménez en el lugar de Nequi? ¿Te imaginas? No da nota. En Ero, en Ero. ¿Cómo no me va a gustar Nequi? Quizás sé. No, pero no está, en Ero no está. Pero, él lo puede conseguir. Ya la hicimos. ya la tuviste. Ya la tuviste varias veces. Ya la tuviste a Susana. En los Martín Fierro, nos hablaba. Sí, sí, en exclusivo. en vivo, acá, sentado. Acá, a un ping-pong. Un ping-pong. Uberto. Y que te diga, qué flaquito. Para qué preguntarle cosas que le he comprado. Te va a decir, sí. Es el desafío para el 2019. Dale. Susana Jiménez. ¿Eh? Poquito. Muy bien. Y bueno. ¿Por qué no? Hay que pedir. Hay que pedir el universo. Eso la va a traer. Hay que decretar. Hay que decretar. Mil Taregrán parecía imposible y vino a este show y merendó con nosotros. Genial. Genial. Mil Taregrán. Un concilio. ¿Por qué no puede venir Susana? Sí, Susana. Porque aparte, no es que estamos en el 13, que Telefei el 13 no puede. El 9 es como si un canal... Neutral. Abierto. Neutral. Conectado a vos. Conectado a vos. Seguimos entonces con este ping-pong a nuestra querida Neki Galotti. Vamos con la próxima foto. A ver qué me decís de esta mujerasa también divina que queremos mucho. ¿Te te gustaron? Ya lo dijiste todo. Ah, te te gustaron. Bueno, sin duda, la gran manequén argentina, también la mujer que puso la moda, ella logró que las manequéns se modernicen cuando apareció sobre las pasarelas. Creó un estilo diferente, un poco hierático. Me acuerdo cuando la vi desfilar por primera vez, tenía esa cosa como hierática. ¿Qué hierática? Fría. Fría, pero distante. Claro, distante está. Porque es con glamour, esa distancia que a la vez te acerca. Sí, sí, entendí perfecto. Y así era Teté en la pasarela. Bueno, aparte se halló, ¿no? Porque fue conductora de televisión, conductora de radio. Otra de las mujeres... Hace años que está en Radio 10, haciendo un éxito a fin de semana. Y es otra de las mujeres que desde el día que empezó a trabajar nunca dejó. A lo largo de su vida siempre fue generando distintos programas de televisión, conducciones. Siempre estuvo y es por algo. Es porque el público la elige. Sí, se fue. Además se fue renovando, se fue... Sí, se sonó muchísimo. Sí, se fue reconvirtiendo. Sí, sí. Y también la conozco personalmente y soy amiga de Teté y puedo decir que es una mujer que tiene un humor increíble. Es súper alegre. Es canchera, es buena amiga, te da buenos consejos. Cuando Teté estaba... No es competitiva, no es celosa. Es segura. Es muy segura de sí misma. La generación de ustedes no era tan competitiva como la fuera de los 90, 2000. No, no, éramos... Porque en aquella época... Porque eran... Me encanta. Porque en aquella época... No, en realidad, bueno... Pero me parece que no había representantes en esa época, se tenían que unir ustedes. Claro, y en aquella época las modelos éramos Ginette, Teté, Delfina, Mariana, Andrea, Emey, Emey. Era un grupo. 15.000. Éramos... Nos conocían por nuestro nombre. Desapareció el rubro modelos, ¿no? Sí. No. Bueno, pero sí, no. Bueno, pero para... No como antes. Yo me crié... Yo me crié... Yo me crié... Yo me crié viendo los desfiles de Jordán o los desfiles de acá. Bueno, gracias a Dios no están más. Gracias a Dios. No, pero hay modelos. Hay modelos muy buenos. Bueno, pero para la década de los 90 o 2000... ¿Sabés qué desapareció? ¿Ibas a tomar la sopa y tenías una cuchara, tenías una modelo? Bueno, pero te explico qué desapareció. Desapareció ese formato de modelo diva como afuera era Claudia Schiffer y acá bueno, eran las chicas y mutó en una modelo más de pasarela que no es tanto la reina de pasarela sino que pasó a ser el rey es el diseñador y no tanto la estrella es la modelo. Pero perdón, antes había 14 desfiles por verano. Ahora lo mismo. Sí, bueno, muy costoso y ya los diseñadores no lo hacen. El motivo que fuere, digo, ¿ha desaparecido la figura de modelo? No, y antes las modelos eran más populares también. Ahora no sabés bien eso las modelos. Valeria Massa, la serie González, como toda esa época de la novela. ¿Qué pasó? Que en algunos casos cometieron el error de ponerlas a hablar o a decir algo y fue todo un blest. O actuar. Sí, claro. O actuar. que es prensable, no sé, que sale de las revistas para las fotos de alguien mediático. Pero chicos, antes aparecía la foto de Pancho Otto con 14 mil cosas, la de Piñeiro con 14 mil cosas. Y evolucionamos, evolucionamos. Por eso, por eso, yo hago muchas conducciones de desfiles y por eso, antes de los desfiles les pregunto los nombres a las modelos a las que no conozco. Voy y les pregunto los nombres, claro. Y en algún momento las nombro, siempre las nombro porque es importante que es para las chicas que las nombren en un desfile, que el nombre empiece a sonar, que se empiece... De hecho, algo que es llamativo y está bueno que la gente lo sepa, que en Vogue dejaron de salir solo modelos, empezaron a salir celebridades y fue cuando Vogue se empezó a vender y a agotar. Y eso lo hizo Ana Wintour. Claro, y ahora... Le mandamos un beso, Ana, que nos dice Ana Wintour. Algo que es muy importante decir, que ahora en lugar de las modelos ocuparon las israelitas instagramers. Sí, las influencers. Y las influencers son las que imponen el estilo, la moda. Claro. Y son ellas las que... Mirá, justo esta mañana estaba leyendo... No creo que puedan imponer moda. Mirá, pero esta mañana estaba leyendo una nota del diario El País donde decía... Creo que imponen personalidad pero no moda porque no conocen la moda. De hecho, hay una empresa muy grande, la más grande del mundo que dejó de contratar instagramers. Porque no venden con los instagramers. Pero hay algunas... Claro, pero hay algunas influencers que son modelos, sobre todo internacionalmente y son ellas las que imponen la moda no desde la pasarela a una revista. Kiara Ferranali, por ejemplo. Por ejemplo. Alexa Chung. Alexa Chung. Es otro nombre que no sé... Para mí, un estornudo. Claro. Son ellas, por ejemplo, hoy leía que para la primavera que viene, atención mujeres, se van a usar las camisas de raso y de satén. ¿Por qué? Porque esas chicas que tienen tantos seguidores se las han puesto y los diseñadores copiaron eso de las camisas viejas y empezaron a hacer... Acá todo puede parecer un carnaval, cuidado. Neki, un placer tenerte en el programa. Te disfrutamos muchísimo. Un aplauso para Neki. ¿Puede decir algo? Sin amor. Sí. Aunque es competencia. Como no dijiste nada. Que debuta con el pollo. Que debuto con el pollo Álvarez, el miedo. Con el CNET TV. Estoy re contra contenta. Te mandamos un beso al pollo. ¿Cómo se hace el programa? Gente que opina. Muy bien. Gente que opina. Gente que opina. Así que estoy súper contenta esta posibilidad de trabajo. Me cayó del cielo y la agarré con los brazos abiertos. Así que envéalo. Te deseamos lo mejor. Te deseamos lo mejor. Gracias, Neki. Anda, tranquila. Pasa nada. No pasa nada. Ay, pasé... No pasa nada. Igual estaba confocando. El director es muy vivo y no enfocó esa cámara. No, no pasa nada. No pasa nada. Señores, pausa cortita. ¿A qué cámara me estás enfocando? Me estás mareando. Si tengo una cámara delante porque... De perfil, no. De perfil. Con esta tampoco. Me marean, chicos. Por favor, pausa cortita. Por favor. Y atención, ¿eh? Nos vamos a ir a Carlos Paz porque ahí tenemos a nuestro corresponsal, Anahuel, porque debutó hace poquito, el 25, ¿sí? El 25 de Navidad debutó, loco por Luisa, la comedia que nos tiene acostumbrado Pedro Alfonso con Freddy Villarreal y ahora incorporó en esta mona y fue el redebut de Paula Chávez en los escenarios. Así que lo tenemos ahí, Anahuel, con Freddy adelante desde Villa Carlos Paz. Qué lindo, Villa Carlos Paz. Hola, José. Buenas tardes para todos, chicos. Pero muy bien, aquí abriendo la temporada una tarde hermosa. Bienvenido, Anahuel. Hola a todos cómo están ahí. No sé, hay un pequeño delay. Puede ser, acá todavía nos festejamos Navidad. No sé allá cómo estamos llegando. Qué estúpido que soy. Hola, querido amigo Freddy Villarreal. En el día es Diego. Mirá lo que es esta. ¿Cómo? Sí, sí. Oh, hay delay. Mirá, mirá lo que es. Hermoso. Por la sierra, te digo. Y nosotros en Dorrego y Conde. Bueno, no sé si se entendió lo de la ferretería es medio malo. No, no, no escuché porque justo se cortó el móvil. Acá estamos. Se cortó el móvil. Ah, no, se decía, si aprecian esta imagen de la ferretería que tenemos acá atrás por la sierra, digo. Por la sierra. Así es tú. Muy, pero muy lindo. Pero pasando un buen momento, comienzo de la temporada, creo que fuimos uno de los primeros y con singular éxito, diría, alguien que conocemos mucho. Así que muy, muy contentos. Escuchame, hablé con Paula Chávez el otro día para preguntarle cómo le había ido en el debut y me dijo que se fue a blanco un par de veces, que se olvidó la letra pero que ustedes se le hicieron zafar. ¿Vos te diste cuenta? ¿Lo zafó bien? ¿Cómo fue esa experiencia de Paula nuevamente en el escenario? No, lo que pasa es que ella es muy exagerada. Irse a blanco capaz que es hacer una pausa donde no tenía que hacerla para ella. Hay cosas peores. Peor es que se vaya a negro. Se fue a blanco. Yo diría, te diría que se fue a gris. No, no, no. En un término medio. No, no, no se notó para nada. Nosotros vemos el rayón del auto porque venimos ensayando desde hace un mes y medio. Pero no, ya totalmente amalgada la obra, muy divertida. Lo de Luisa es una cosa sensacional. ¿Cómo es la reacción de los chicos cuando ven la mona? Impresionante, impresionante. Incluso ya están llevándole vestidos de seda a la mona antes de que haga su presentación. Igual Luisa queda, eso lo que damos. Sí, Luisa queda. Porque por más que la mona se vista de seda, mona queda. Así que estamos muy contentos. Son todos chistes que debe tener. Yo no lo quiero echar porque yo le conozco. No, no, no. Sí, no. Son de acá, son de acá. Es que tuvimos mucho tiempo con el micrófono de la CES. La del micrófono de la CES, estoy seguro. El micrófono de la CES. Vamos acá con el corresponsal. ¿Cómo es lo de la mona? Él es de acá, de Carlos Paz, de Córdoba. Me contaba que hoy se cumplen ocho años de que robaron el cucú. No sé si ustedes sabían eso. No, no sabía. Va a ser un chiste. Ocho años. No se supo todavía el horario en que lo robaron pero se sabe que fue un punto seguro. Es la única manera de poder agarrar. Es un estúpido. Me hace morir de risa. Hicía un chiste para vos. Me fue loco. Mi preferido es cuando chocaron los dos camiones de mermelada. Por favor, contanos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó con los camiones de mermelada? Ay, los camiones de mermelada. No me acuerdo tanto. Yo lo que estoy haciendo es, me puse un negocio nuevo hablando de mermelada, hago mermelada y relleno potes de cinco kilos pero me parece que es un frascazo el negocio. ¿Qué pasó con los camiones? Los camiones, te acuerdas el chiste, los camiones. chocaron dos camiones en la autopista de la Panamericana, chocaron dos camiones de mermelada. ¡Ay, demora! ¡Ah, sí! ¡Ay, demora! ¡Ay, demora! ¡Ay, demora! ¡Ay, demora! Sigamos así hasta el final. Sí, sí, sí. No sé si para qué. También porque... Bueno, hubo un incendio en el Correo Central, no hay sobrevivientes. ¡Ay, sigan, sigan! Es verdad, hoy me enteré. Yo no puedo hablar mucho porque hoy me levanté con la... tengo placas rojas en la garganta. El médico me dijo que tengo una enfermedad crónica. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡No la entendí! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ten 북! ¡Plata roja! ¡Plata roja! Plata roja. ¡De pelea! ¡No! ¡Haz una más! ¡Uno 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 te puede entender! Yo soy media tengo dinero. Soy muy nabo con los chistes, estamos hablando todos, pero soy muy nabo, soy de los que giran el cuadrado del Tetris, es una cosa de... ¡Qué estúpido! Escúchame, para, hablemos un poco de la obra, contame cómo fue verlos de nuevo a todos ustedes ahí, ¿qué temporada, número cuánto de temporada con Pedro ya hay? Y yo hace como 10 años aproximadamente que vengo, con Pedro creo que deben ser 7, 8 años seguidos, y me siento, la verdad, el sostén de la obra porque... Decime si miento, porque soy el sostén de la obra. Decime si miento, es un estuque, es un estuque. Escúchame, yo sé y aparte vi un posteo de Pedro, y lo hablamos acá, lo tenía en el programa, el cariño que le tenía a Emilio Dice. Emilio Dice, esto para desmitificar también un poco a los viejos humoristas que todo el mundo los tiene como de cascarrabias, de egocéntricos, Emilio Dice, yo no me tocó trabajarlo, compartí miles de escenas con él, pero lo que cuentan todos, digo, vos, Pedro, Diego Pérez, todos los que han trabajado, amigos con los que trabajó Emilio, hablaban de la generosidad, no solo de contarte un montón de cosas para que te buscas, sino el aplauso, él esperaba que te aplaudan, no es esos cómicos de antes que al revés, se ponían celosos, que los pendejos nuevos los aplaudan más que ellos. Y es digno de destacar, porque Emilio era divino. Es más, te digo más, primero que era uno más, que para nosotros que él sea uno más, había una distancia abismal, porque decíamos, ¿cómo vos vas a ser uno más? No, en todo caso, vos sos inalcanzable, él era uno más, y las bromas, José, todo el tiempo haciendo bromas, llamándote para hacerte una joda, no paraba nunca, era, oh, y dice, Emilio, ¿qué querés? Y ese Emilio, era así. Y cómo, seguro que lo habrán recordado, el 25 de diciembre lo habrán recordado un montón. Yo llego acá y lo veo a Emilio, lo veo a Emilio, miro el celular y siento que me está diciendo, vamos a comer, espero en tal lado, y era todos los días, todos los días, Emilio, ¿dónde vamos a comer? Y comemos un lomito, y nada, venir ahora, el año pasado ya me costó mucho, pero él estaba enfermo. Pero estaba vivo todavía. Hoy ya lo está, y hoy me cuesta más. Claro, hoy me cuesta más. Sí, sí, yo sé, yo sé el cariño a ustedes, a los que han trabajado mucho con Emilio, cuando se lo nombrás, les cambia automática. Fíjate cómo cambió la energía de la nota, estábamos riéndonos, y Emilio les toca un lugar que es impresionante. Bueno, pero pará, en honor a él tenemos que seguir jodiendo. Sí, sí, obvio, obvio, pero a lo que voy es que qué lindo que recuerden, repito lo mismo, a humoristas de la vieja camada, que todos los teníamos como cascarrabias, como egocéntricos, como egoístas, que se refuerden a Emilio... Y Nito Artaza, que vos trabajaste con Nito, también otro generoso arriba del escenario. Es igual, es igual. Otro generoso arriba del escenario. Sí. ¿O no? Sí, hemos tenido suerte nosotros, se nos ha tocado gente muy generosa en nuestra carrera, la verdad, hemos tenido suerte. Marcelo Tinelli, yo me acuerdo de la época que Marcelo Tinelli decía, vean a José María, véanlo, y vos hacías reír, y después venía Marcelo y presentaba un chivo, pero el que daba la oportunidad para hacer reír era el mismísimo Marcelo, te regalaba cuatro o cinco minutos gloriosos en donde vos eras protagonista, me acuerdo cuando hacías lo de celular. Te prestaba su público, te prestaba su público para que vos te lucras. Gente generosa. Nada, tal cual, tal cual. Exactamente, exactamente. Hoy el camino a la fama está pavimentado, en aquel momento había que laburar para ganarse ese lugar. Sí, es verdad, es verdad. Contanos, Freddy, ¿en qué teatro están? ¿Cuándo empiezan con doble función? Porque ya en cualquier momento empieza la doble función ahí en Villa Carlos Paz. Contanos bien. Bueno, en enero siempre se genera el fenómeno, en nuestro caso, toco madera, son de madera, ¿no? Así, la doble función en enero. Ahora la gente se está acomodando, algunos pasan las fiestas en sus casas, después vuelven, algunos eligen pasarlas acá, entonces se genera una única función. A propósito, hoy a las 10 de la noche, en el Teatro del Lago. Y después de enero la doble función y así no parar hasta marzo. Ojalá. Empalgan con carnaval, ¿no? Empalgan con carnaval ahí. Sí, hay un carnaval muy promisorio porque creo, hablando con los productores, coinciden en una fecha puente muy fructífera para que la gente pueda salir de su trabajo y gozar de una temporadita larguita de carnaval. Perfecto. Redondeame bien el resto del elenco, porque es un elenco muy fuerte, muy potente. Bueno, quienes hablan, Pedro Alfonso, Paula Chávez, Iliana Calabró, Sofi Jujuy, Tomás Fonsi y Diego Ramos. Y obviamente nuestra gran figura, la Mona Luisa. Muy bien, Freddy, gracias. Te quiero mucho, buen año, saludos para toda tu familia. Yo también. Y espero ir un fin de semana para verlos como tantas veces. Vení, te puedo presentar. Quiero que veas a Jazmín. No, ¿está Jazmín? A ver. No, hace un montón. Vení, Jazmín, apurate, apurate. Porque también en casa la van a ver. Mirá lo que es Jazmín. ¡No! Esto ya es más de amigo. Sede el móvil. Es como que te toca la puerta de tu casa y te digo, vea cómo creció. Qué suerte salió la madre. Qué alegría. Qué alegría. Chau, gracias, Freddy. Te queremos mucho. Gracias. Chau, Nahuel. Un beso a todos. Un beso a Paula, que la estoy esperando. Un beso a mi viejo, que me está mirando y lo ven a ustedes. Un beso a su mamá, a todos y a toda la gente que no sé. ¿A quién? A Toto. Y a Toto también, que es el hermano de ella, Agustín. Los quiero mucho. Chau, gracias, Freddy. Chau, Nahuel. Gracias. Muy amable. Gracias. Gracias. Señores, nos vamos. Nos vamos a encontrar el lunes. En realidad con un programa grabado. Pero el miércoles estamos en vivo, ¿eh, dos? Así que les deseamos un feliz, feliz año nuevo. Pásenla muy bien en compañía de seres queridos. Vamos a festejar, vamos a pasarla bien. No tiren cuete, no tiren petardo. Muy bien. Disfrutemos en familia con seres queridos. Y nos volvemos a encontrar el lunes. Buen fin de semana. Feliz año nuevo para todos. Chau, gracias.